La Meca Urbana El mejor contenido del género Está aquí Entrevistas Análisis Comentarios Suscríbete ya Suscríbete ya La Meca Urbana Este es un contenido no apto para gente con diabetes No es un contenido apto para personas que sufran de la presión No es un contenido apto para personas insensibles Que tengan algún tipo de fobia Como el chisme o el faranduleo Que se va a desatar aquí en este momento Y de la libre expresión o el pensamiento de la psicóloga Isabel Alcequi En los canales antes Antes de presentar cualquier programa ponían Este programa es clasificación Si Alto para mayores de 18 años Este contenido Si lo vamos a darle una clasificación ¿Cuál tú crees que sería? D O 3X Tú te vas a encontrar aquí ahora ¿Y cómo es? Porque puede contener comentarios Mira, no hable mucho Ya yo estoy conteniendo a Isabel Ella está respirando profundo Porque vamos a entrar aquí Más que una reacción Un análisis Ya que un sujeto llamado Melvin TV Que fue el mismo osado Que le entró a galleta a la verni Y que va a ser demandado por falsas calunias Porque hay una historia detrás de eso La gente solamente vio la galleta que le dio a la verni A mi tía la verni Sí ¿Pero qué pasa? Escucha brevemente para hacer una reseña de esto La historia se basa en que este muchacho El Melvin TV está en una plataforma ¿Muchacho? Sí, este muchacho Un muchacho Un muchacho ¿Soy yo? ¿Muchacho? Un muchacho Pomo la foto de Melvin Está bien pues Muchacho viene a todo Muchacho Está bien Está bien Pero está bien Pero vamos a decir muchacho En el sentido de que está comenzando ahora Con el sonidito Ahí sí Melvin Que ha sido una persona estridente Muy estridente Arretada Crea una situación con la verni Porque llevan bajo Según dice la verni Bajo pago A una expareja de la verni Que también fue pareja de él A decir y a difamar a la verni ¿Qué pasa? El muchacho cuando fue Según dice la verni Eso está ahí En una entrevista que se le hizo a la verni El muchacho cuando fue Al programa Y se dio cuenta De las cosas que estaba diciendo De la verni Le escribió a la verni Y dijo Mira Te voy a pedir perdón Porque fui a tal programa Esto y esto Y siento que no lo hice bien A mí me pagaron para decir Esto y esto y esto y esto Y había un plan De difamar a la verni Ok La verni en su efecto De defenderse Como lo va a hacer Isabel aquí Que me imagino que lo va a hacer Defenderme de ese pájaro Bueno Aquí me defiendo Pero espérate Pero espérate Tú vas a expresarte Según lo que tú escuchaste La verni En conjunto con otro pájaro Ahí que se llama Richard que yo no sé quién Yo no sé quién es Parece ser que crearon Y difamaron Que este muchacho tenía el VIH Sí, correcto Escuché esos rumores Y al parecer La plota de mierda Le cayó arriba A este muchacho A Tommy Ah no A Melvin Porque Porque él fue A esa rueda de prensa Con la intención De encarar a la verni Porque su familia Ya no quería hablarle a él Porque supuestamente Tenía VIH Como que andaba en la calle Loqueando Y la gente como que La familia como que Yo no sé quién es Primera vez que lo veo Yo no sé quién es Yo lo que estoy diciendo Lo que sé ¿Era que la pareja del difunto Que para descanse En Mickey Breton? No, no Amigo 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 De Mickey Breton Amigo Era 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 Clanes Por decirlo así Era Pero bueno En su efecto Este señor Toma un corte De la licenciada Isabel Que yo lo voy a colocar aquí Con el permiso de usted Y usted también Para escuchar lo que Él dice de ti Él De una manera directa Buscando pleito Porque yo lo entendí rápido Eso buscando pleito Eso buscando Pero conmigo Es que no es contigo Él ha buscado pleito Con Santiago Con Bernie Con todo el personaje Que él encuentra Que puede chipear ¿Y qué fue lo que la vida Le dice sin Felipe? Pero vamos a escuchar Vamos a escuchar aquí Poma la foto De este muchacho De Richard Oye lo que dice Richard Isabel Oye Escucha aquí Un contenido Oye aquí Vamos a ver Las declaraciones Oye De una supuesta Psicóloga Supuesta Que Yailin La más viral Y Terecachi Están enfermos ¿Y de qué ella pretende vivir? De su cuerpo Pero está mal operada Tienen que reconocer Que están enfermos los dos Que necesitan ayuda a los dos Pero me da mucha pena Con Yailin Porque según lo que vi Sí fue fuerte ¿Qué onda? ¿Qué onda te dice? Pero con el perfume Que yo uso Por favor Oye La que enferma Estás tú Alguien que me localice Esa mujer Que te localicen Que me está amenazando Normal Se ve que gire de viva Oye Que tú gire de viva Que Yailin Que tú gire de viva Una mujer que está bien posicionada Aquí y allá Claro Rica aquí Rica allá ¿Cómo es posible Que usted vaya a un programa A pasar vergüenza? Oye Hablar de Yailin Está lleno de odio Donde todas las supuestas comunicadoras Que tienen envidia Cuando hablan de Yailin Quieren pisar el piso Porque las dominicanas La mayoría son envidiosas Y que hablando de Yailin Ve al salón y desrízate Ve al salón y desrízate Te mandan de mensaje Ay no Yo no me quiero A mí me gusta mi greña Eso fue lo que él dijo ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Te permite? ¿Te permite? ¿Te permite? ¿Puedo oler? ¿Puedo oler? ¿Puedo oler? ¿Puedo oler? ¿Puedo oler? Me acuerdo Si te enamoras Bueno ¿Toni? Debo decir Tony no Melvin ¿Quién es Tony? 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 Es que escuche Yo no conozco ese infinito Así que se llama ¿Te voy a decir algo Tony? Melvin TV Isabel no huele mal No es una Pero Pero Mira Yo ¿Tú me vas a defender tú? No Tú te vas a defender tú Pero antes Yo no me quiero defender ¿Por qué me da pena a mí? No porque tú tienes Tú tienes todo el derecho Un derecho a réplica Un derecho a réplica No porque no existe un precedente Es la primera vez que ella se refería a él Pero tú tienes el derecho De defender tu postura Y de lo que tú escuchaste Y viste Con intenciones sucias Siempre el tiempo me da la razón Por Dios Siempre con intenciones sucias Porque eso que él dijo Eso hace una semana ya Que te lo enseñamos aquí ¿Verdad? Sí Y dijimos Vamos a esperar a Isabel Para consultarlo con ella Y mostrárselo a ella Porque no hay una acción Es lo que está defendiendo Que Jailen es millonaria Y le dio pa' ti Él le dio pa' ti Con mala cosa se la bebió él Normal No pero Es que leo una persona Que lo que me inspira es lástima ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una persona Que está llena de odio Llena de rencor Que no puede regular Sus emociones de manera adecuada Que para dirigirse A una dama como yo Que sí soy una eminencia Y no te digo La palabra que te iba a decir Ahora pues respeto A mis compañeras No me respete No me respete Su madre Pero él no se imagina Los sacrificios Que yo he hecho Para llegar a donde estoy Yo soy una psicóloga Titulada Tengo tres especialidades dos idiomas y lo más grande mío mis hijas que las dos más grandes son meritorias en la escuela y son niñas decentes educadas y si tú tienes tu problema con tu condición que mira para tu información ignorante arracavaca escúchame la ley 135 11 tú lo tengo no lo tenga te defiende a lo vía legal pero que no te coja conmigo porque todos los argumentos que yo emito aquí son con derecho tú sabes porque porque soy una profesión basado en el término profesional y en la realidad porque lo que que ella millonaria también yo soy millonaria también y entonces estamos hablando de millonario estamos hablando de comportamiento o es mentira que él está en un proceso legal y que lo mandaron para terapia psicológica es mentira que ella está presa federal allá en miami es mentira yo te pregunto es mentira entonces qué es lo que tú estás hablando no está presa no ya está aquí se tuvo un proceso federal ya el proceso no ha terminado porque es un proceso de violencia que si lo que intentó quitarle una pistola un seguridad de este caso y para matarlo y en eeuu eso es una felonía que se dice una felonía si tú no sabes de ley y tú no sabes le cómprate un libro nacho de porque tu aprenda le ponte a leer de ley le dijo hediondo usted eso a mí no me ofende porque yo oye a quien duerme conmigo pregúntale como yo vuelo por la mañana y fue tu maldita madre yo dure muchísimos años de mi vida y me siento feliz con migreña si a ti te molesta no me vea no vea mi contenido que a nadie lo obligan a verte contenido este contenido llega porque a la gente le gusta pero se siente identificado pero post a eso tú sabes que yo tú sabes que yo te sigo como él está buscando ese pleito hace rato pero conmigo no no con quien sea con quien sea porque él fue agredir a la berni y tiene una campaña montada en contra de la berni ya tiene sus chispeos pero ha chocado con mucha gente él ha hablado de hablo de santiago ha hablado del otro que está donde donde luis ni él va si tú te fijas psicológicamente yo no soy psicólogo cronológicamente como programa está buscando está buscando una riña por la cual irse viral ok de la gala meca le entra isabel agarra sin fila sin filtro agarra la aldea agarra fulano agarra fulanito sea buscando cómo hacerse viral ahora si algo de lo cual yo vi ayer en ese en ese en ese momento más que él o más que la berni yo vi más a meli en peligro que la berni con meli claro yo vi a meli más en peligro que la misma berni porque tú en esa acción de que una gente grabada en vídeo va y te vuelve encima y tú agarras un cuchillo y le apuñala a una defensa propia eso es muy delicado y es una farándula muy sucia la de él muy sucia muy asquerosa real porque tú tienes tú tienes muchísimas cosas de que habla tú puedes decir o cuestionar lo mismo de saber pero sin llegar a un punto de ofensa porque lo que se proyectó yo no llego y yo no soy supuesta yo soy psicólogo de verdad pero sólo sabemos lo que él dijo es verdad que mira que dentro de dentro de verdad no mira dentro de ese comentario de ese comentario mucha gente escucha aquí dentro ese comentario mucha gente le dio la el punto a favor a melvin pero mucha gente también le dio el punto favor isabel muchas llegaron a defenderte ahí sí pero como tú vives en el planeta júpiter tú no te enteras de lo que pasa en la tierra sí lo que pasa es louis que es que yo soy una persona que a mí me gusta demasiado estar tranquila porque yo me conozco el carácter este carácter que heredé de mi papá que controlaba en cárceles antes que fue alcalde fue alcalde tres veces en san felipe puerto plata normal entonces cuando yo voy a los puntos y saco los tigres que están consumiendo su taxi que voy a llamar normal y todo el mundo al más de los sacos yo no tengo miedo porque yo ando sin un sin un alfile a ti dice la masa tigre que me dice entonces si yo trabajo con adicto con tigre es re jugado calle de verdad tú crees que un pajaraco de quinta me va a meter a mí no lo llames así respeto para él llámalo como hoy el ss defendiendo la cultura no puedes caer al nivel de salada es una relación él está es ultrajando a las personas de quien habla porque lo hizo con su amigo el fallecido el difunto que padeca se me quedó todos los secretos que tenía entonces que tú puedes esperar de ese tipo de personas eso es una lacra de la sociedad que quiere subir que tiene psicológicamente usted después de ver la conducta de melvi tv cuál es el diagnóstico pero escúcheme aquí y que ley y que ley porque tú estás tú vas a hacer análisis del comportamiento de lo que se ha visto de él de lo que pasó con la ver ni con lo que está haciendo contigo con lo que eso tiene un nombre dolor ira y deseo de venganza esa no es que nunca nunca en mi vida porque esa enfermedad tocó partes de mí cuando yo trabajaba también con pacientes con veías que dure tres años trabajando con pacientes los pacientes que se morían los casos que llegaban de niños con veía yo sé es algo totalmente fuerte o sea hablar de eso tú tienes que saber bien lo que tú vas a decir porque hay una ley que protege tú lo tengo no lo tenga por el derecho al momento de poner la mano de mucha gente yo no puedo decir porque yo no conozco es infeliz yo no sé que no tiene mucha iris mucho rencor y mucho dolor y que tiene de eso de venganza los niños emocionales también porque tiene que vengarse de la persona que le hicieron daño no de mí ni de lo que está mencionando porque yo no te conozco mi amor entonces si te da para mí el te va a llevar normal normal el te lleva normalito así que suelta me en banda por favor no tienes que cuidarte saber yo ahora si hiciera tacuana ver ni te viste te ves y baja para santiago ven para que toda la gente la vaina que puede suscribirse activa la campanita de notificación no se mueve de la marca urbana vamos ya la meca urbana el mejor contenido del género está aquí entrevistas análisis comentarios suscríbete ya la meca urbana